Al menos tres impactos de arma de fuego recibe un hombre en la colonia Basilio Vadillo, en el municipio de Tonala. Cráneo, tórax y extremidad superior derecha fueron donde recibió tres impactos de bala un hombre que fue asesinado en la calle Correo Camberos al cruce con Francisco La Bastida, esto en la colonia Basilio Vadillo, en el municipio de Tonala. Fue debido a un reporte a los números de emergencias que vecinos hicieron luego de escuchar varias detonaciones de arma de fuego, donde mencionaban que un hombre se encontraba malherido tirado en la banqueta del punto antes mencionado, por lo que elementos de la comisaría de Tonala arribaron al lugar para corroborar que efectivamente se trataba de un hombre del cual hasta el momento se desconoce su edad y el cual se encontraba ya sin signos vitales al arribo de policías municipales. Luego de que servicios médicos corroboraran el deceso, se acordonó el área y se quedó a la espera tanto de elementos de Fiscalía del Estado como del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que comenzaran sus debidas investigaciones para luego trasladar el cuerpo a la morgue metropolitana. Sobre los causantes refieren autoridades que presuntamente se habría tratado de un automóvil gris y un Honda en color negro, por lo que ya se hace una intensa movilización para dar con los causantes. Un hecho más de violencia ahora en el municipio de Tonala. Yo soy Mario Vaca, reportando desde las calles de la ciudad.